¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso aquí en el segundo tiempo de esta vibrante final del periódico La Opinión de Poza Rica en el 46 Torneo de Barrios Más Unidos que Nunca entre las escuadras de Nacional Pre e Infonavit Cuatintla. Tenemos un tiro de esquina por la banda izquierda a favor del equipo de Infonavit Cuatintla. Balón que es cortado por la defensa del equipo de Nacional Pre. Se juegan a media cancha. Distribuyen el balón para el jugador número 99. El Infonavit tiene el balón cerca. Dispara y es tapado por la saga central de Nacional Pre. Infonavit comienza, Infonavit comienza este partido con todo. Acaban de marcar un fuera de lugar. Por ahí, balón que va a ser despejado y sacado. El árbitro les dice que más para atrás, que más para atrás. Saludos para Iván Ali, que manda saludos para la banda de Cagua, para Mario Soni, para Josie Martínez Olguín. Saludos para Karina Casado, Susana Vargas, Ángel Montero, Villa Luis, Ángel Martínez Salazar Cruz, Jorge Luis, José Luis, Cruz Lugo, Gloria Lluvia. Y saludos para nuestra compañera Teresa Jiménez, que nos sigue también desde La Opinión de Poza Rica. Mi nombre es Eric Landa. Mucho gusto para todos ustedes. Estamos ya aquí en el Estadio Heriberto Jara Corona, presenciando el segundo tiempo de este vibrante partido, esta increíble final. Entre estos dos equipos que llegan con todo. Un partido muy parejo, muy parejo entre ambas escuadras, ya que la defensa se ha plantado de manera correcta, impidiendo que los delanteros, que la ofensiva más que nada, realice buenas jugadas para anotar un gol. Un partido muy parejo. Quiero dar la bienvenida a esta última parte, a mi buen amigo Eder. Cuando veíamos que pasé una infracción, Eric Landa por parte de Ángel Ratón Flores, se la dejó casi en el cuello allá al jugador de La Opinión de Poza Cinta, pero si el mando de la fuente dice, juegue. Yo veo que Mandy como que está un poco temeroso, está nervioso por este partido. Increíble porque es un buen árbitro, pero sí como que tiene un poquito de nervios, por ahí se ve. Pues bueno, es parte del show él, pero bueno, él lo justifica de esa manera y él está dentro del terreno de juego. ¿Qué es lo que más importante? Teníamos cuenta, el Iguanavit Pozintla. Cristian Hernández, el buche, perdía la pelota. Viene el cara Orozco, evitar que salga el esférico partido de esquina. Sigue el balón de movimiento, recupera al equipo de Iguanavit Pozintla. Se pierde el balón, vendrá saque de manda para el equipo del Nacional Pre. Cristian Hernández, el buche, vendrá a ser efectivo ese saque de manda a favor del equipo que viste de azul y negro en este encuentro. Vaya ambiente que se está viviendo en este graderío en Irlanda. La batucada sigue sin parar. Ahora cuando veíamos ley de la ventaja, pone en fracción sobre Juan Eduardo Castro, que el silbante dejó correr. Alfredo de la Fuente viene a checar cómo está Juan Eduardo Castro y sigue la jugada Erick Landa. El árbitro dice que se detenga la jugada para checar la integridad física del jugador, que ya poco a poco se pone de pie para continuar el esférico. ¿Tenemos cambios? Ahorita checamos los cambios, hubo un movimiento por parte del equipo Iguanavit Pozintla. Ahorita checamos quién ingresó al terreno de juego. Viene el espeje largo a favor del equipo del Iguanavit Pozintla. Se trepa a la moto y bien barrido, bien sacada esa jugada por parte del Yuyo Valdana. Viene Edson Hernández. La de la marca fuerte del equipo Iguanavit Pozintla, Erick. Luego va a salir con el balón. Viene para Juan Eduardo Castro. ¡Viene Eduardo Castro! Bien achicado sale el portero del Iguanavit Pozintla, haciéndose presencia y haciéndose notar en este, en esta gran final. Una jugada clave, buena salida del portero, achique perfecto y sacó el benisférico. Así es, Erick. Buena chique por parte del cancerbero Emanuel González ante la asistencia por parte de Juan Eduardo Castro. El zurdo ya entraba al área, sacó el disparo, pero bien, bien abajo el cancerbero Emanuel González del equipo Iguanavit Pozintla. Y bueno pues, ahí tenemos a la gente, la gravía, se equivoca el cancerbero. Se equivoca el balón, pero también se equivocan los delanteros al no hacerse de ese balón. Hubiera sido una, hubieran aprovechado de la mejor manera esa jugada para poder concretar. Viene el abordaje del equipo de Nacional Play, pierdiendo el balón. Viene Jonathan Chávez, Tachabela. Manda el tiro centro que rebota en la humanidad de Cristian Hernández del Buche. Corrió, 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 pero no evitó que el balón saliera hacia tiro de esquina, Erick Landa. Se viene al ataque todo el equipo del Iguanavit, se viene al ataque, se va con todo. Dejan solamente dos jugadores. Vendrá a cobrar el tiro de esquina por parte del equipo Iguanavit Pozintla. Robiño Gallardo, Sergio Gallardo Robiño, vendrá a cobrar ese saque de esquina para el equipo del Iguanavit Pozintla. El equipo que viste con blanco y rayas en color rosa, viene al abordaje para hacerle daño a la cabaña de Simón Chávez. Prepara el tiro centro Robiño Gallardo. Viene con el centro Robiño. Peina Ángeles Ratón Flores, Gaspar López en la bola de defensivas. Juan Eduardo Castro ante la marca de Misael Reyes, el machín. Y se juegue Alfredo de la Fuente, balón largo que deja pasar Sergio Gallardo para saque de banda a favor del equipo de Nacional Pre. ¿No te parecía falta también esa? Parecía falta, parecía falta, pero mencionamos que el silbante Alfredo de la Fuente es quien está dirigiendo el partido, Erick. Y él dice que no fue falta. Ni modo, él es el que manda. Saludos para Josimar Ordaz, de que manda saludos a la opinión, Alejandro Córdoba de Ciudad Victoria. Saludos también para Lilbet Reyes, nos preguntas que lo narrará Saba. Bueno, saludos también para Sammy Rivera. Viene a cobrar de banda el equipo de Nacional Pre. Cristian Hernández, el buche. Viene largo para Juan Eduardo Castro. Ante la marca Reyes y Ferria, el jugador número 70, Mario Burgett. Quien comete la infracción por parte del equipo Infonavit Cuatintla. Balón a tierra que viene a cobrar. ¿Quién más? ¿Quién más? Edson Hernández, del equipo Nacional Pre. Al abordaje todo de la artillería pesada del equipo de la Nacional. Buscando hacer daño la portería cubierta por Emanuel González. Edson Hernández viene a tirar el centro. Lanza a su dardo envenenado. Yuyo Aldana remata bien el caras Orozco. ¡Va a la pasta! Eric Landa de nueva cuenta de la Nacional Pre. Ponen aprieto en la cabaña de David Cuatintla. Una jugada súper, súper comprometida. La verdad es que estuvo a casi nada, a casi nada de marcar. De marcar gol el equipo de Nacional. El silbante está marcando saque de meta después de una jugada muy, muy buena, muy buena por parte de Nacional que agarró sorprendido a la defensa del Infonavit. Así es, Eric Landa tocando la puerta del equipo del Infona. Sale jugando el equipo del Infona. Balón largo. Mario Burrit buscando allá a los compañeros de equipo. Ratón Flores ante la marca de pesada. Creo que vendrá la primera tarjeta del encuentro. Efectivamente, Eric Landa, tarjeta amarilla para el jugador del equipo Infonavit. Vamos a checar el número ahorita en unos breves momentos. Fue por ellas, fue por las tarjetas al medio tiempo. Ya mostró la primera. Sí, así es, Eric Landa. Ya pintaron de amarillo un jugador del equipo del Infonavit, Coatzintla. Fue el que ingresó de cambio, me parece, Eric Landa. Vamos a checar ahorita el número del jugador amonestado por parte del equipo del Infonavit, Coatzintla. Oye, Eder, ya caen, ¿no? Ya caen, ya a estas alturas del partido que ya estamos, ya caen, ¿no? Ya para la gargantita un poquito, ¿no? Ya cae la agüita. Ya, la agüita amarga. No, 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 natural, natural. Natural, por favor, Eder. No te preocupes, hombre, ya vamos a terminar. Es que de aquí nos vamos. Nos vamos a seguirle a otro lado. Saliendo el esférico de la Nacional. Buscando ahí el equipo del Infonavit. Vamos a ver con quién nos vamos a celebrar, si a la Nacional o a Coatzintla. Vamos a ver. Yo voy a mi casa a dormir, Eric Landa. ¡Oh, qué aguado! Saque de banda para el equipo de Nacional el pre. De hecho, Hernández recibe la esférica ante la marca de la Chabela. Juan Eduardo Castro pasa para el Pollo Pérez, que es pillado y fuera de lugar. El asistente número uno, Vidal Romero, señala la posición fuera de fuego, juego de fuego, y el árbitro de la fuente la avala. Se dispone a cobrar y hace un cambio de juego completamente por la banda izquierda el Infonavit Coatzintla para avanzar e intentar generar una jugada que sea de peligro. Tiran el balón largo para los jugadores. La defensa corta de manera correcta, pero aún así el esférico sigue siendo para el Infonavit. Jonathan Chávez viene mandando el balón adentro del área. Paz te pasa de largo ahí, Gaspar López se revuelve, manda el balón al centro del área. Misael Reyes peleando el esférico con Edson Hernández. Balón largo para David Pollo Pérez. Ante la marca de Jonathan Chávez, el esférico va a sacar de banda. El esférico tiene que esperar un momento en lo que el equipo de Nacional sube para generar jugada de peligro en contra del Infonavit Coatzintla. Hasta el momento el marcador cero por cero en esta gran final del torneo de Barrios. Viene a jugar de manos el equipo de la Nacional, Eduardo Castro, Chocomil. Recibe infracción por parte de Mario Mauret. El silbante Alfredo de la Fuente Morales señala la falta a favor del equipo de la Nacional. Balón a tierra para el equipo que viste azul y negro. Saludos para Alexis Betancur, para Alan Badillo, para la familia Jiménez Molino. Saludos para Arturo Hernández y para la Candelaria. Saludos para todos los que nos sintonizan a través de la Opinión de Poza Rica. Viene a cobrar la falta Edgar Monpulitz, el veracruzano. También se perfila Juan Eduardo Castro, el Choco. Puede ser Edgar o el Choco. Para mí que se perfila Eric Landa, Edgar Monpulitz. Va de pierna zurda, va de pierna zurda. Eduardo Castro, lejos, lejos la bala. Eric Landa. Por poco le pegan a nuestro amigo Rafita que se haya parado. No lo veo que haga algo, va, pero ya está parado. Deja, lo está chambeando el buen amigo Rafael Rodríguez Ávila. Que por cierto, Eric, mañana las mejores imágenes de los finales. Solamente en Deportivo Extremo del periódico La Opinión. Así es, las gráficas que van a llegar por parte de nuestro buen amigo Rafita y Caro. Que están uno a uno detrás de cada portería de los equipos. Viene balón largo por la lifona. El parcero, Edwin Betancur. Al rechace, Monpulitz pelea con Robinho Gallardo. Yuyo Valdana. De nuevo cuenta para Robinho. Robson buscando la marca. Yuyo Valdana. De nuevo cuenta con Gallardo, con Robinho. Sigue peleando fuerte el equipo de Linfonavit Cuacintla. Busca desbordar el Yuyo. Se trepa la moto. Llega a Colombia. Edwin Betancur a la marca. Y cede el balón a saque de banda. No se la creyó el delantero de Linfonavit. No creyó que le iba a tocar la pelota. Porque como que lo dudó un segundo. De todo caso, hubiera alcanzado ese esférico. Tenía la cuenta el balón para el equipo de Linfonavit Cuacintla. Raúl Aldana, el Yuyo. Viene a ser efectivo ese saque de manos. Buscando hacer daño el equipo de Linfonavit. Trazo largo para David Pollo Pérez. Ante la marca del jugador de los cuatro del equipo de Linfonavit Cuacintla. Francisco García es quien manda el balón a saque de banda. Por ahí nuestro camarógrafo puede hacer un paneo a la grada. Ver cómo está repleto el graderío del Heriberto Jara Corona. La gente todavía sigue llegando. Erick Landa, a pesar que ya está el segundo tiempo de esta gran final. Se sigue haciendo sentir la gente en el coloso de la parcela 14. Tenemos un lleno casi total en las tres partes de las gradas que manejamos aquí en el estadio Jara Corona. La verdad, qué excelente respuesta por parte de la sociedad que ya estaba cansada de estar encerrada. Y que se dieron cita para venir aquí a ver esta final. Después de un año sin tornado de los barrios, regresamos más fuertes que nunca Erick Landa. Así es, y bueno, el equipo de Linfonavit Cuacintla está metido en su área, tratando de sacar el esférico, pero Nacional está bien parado. Y le marcan fuera de lugar. Así es, fuera de lugar a favor del equipo del Nacional El Pre. Viene el cambio por parte del equipo Nacional El Pre. Va a ingresar con el número 31 por parte del equipo Nacional El Pre. También Santiago. También Santiago ingresará al terreno de juego. Es un honor compartir el micrófono contigo, Erick Landa, en esta transmisión de la Opinión Radio en Línea. Muchísimas gracias, Ceder. El honor es mío, el honor es mío de estar con una persona, también con una gran trayectoria en el ámbito deportivo. Que sabe mucho de deportes y que además, una persona muy conocida en la ciudad de Poza Rica. Un gusto. Viene el encuentro de Bien Nacional El Pre. Trazo largo para el equipo de Linfonavit. Corta ahí, Quisiana Hernández, el buche. Eduardo Castro cae. Viene el Colombia, se pelea con todo. Por ahí le deja un recuerdo al jugador de Linfonavit Cuacintla. Alfredo de la Fuente Morales señala la infracción. Será un balón a tierra para el equipo de Linfonavit. Sergio Gallardo pisa el balón, se va a perfilar. Por ahí llega Yuyo Aldana a reclamarle fuertemente al árbitro de la Fuente. Él consideraba que era una infracción. No una tarjeta amarilla para Colombia, pero Mandi dijo no. Le está pidiendo que sea parejo, ya que en una jugada más o menos similar en ese terreno, en el que estaba la pelota parada, acaban de amonestar a un jugador de Linfonavit, pero también por una jugada de juego peligroso. Así es, viene el balón a favor del equipo de Linfonavit. Se perfila Sergio Gallardo Robinho a meter su dardo al área. Viene el equipo de Linfonavit, tiene un recentro. Simón Chávez despeja, despeja a medias, pero le cae el balón al equipo de Linfonavit. ¡Cierta! El número 99 por parte del equipo de Linfonavit, manda el balón a un costado de la cabaña de Eric Chávez. Saludos para Alexander García, para Victoria Pérez, para Marcelina Morales, para Kevin Martínez, que dice arriba Landa Escamilla. Así es, arriba Landa Escamilla, Kevin Martínez. Saludos para Edgar Roberto Hernández. Fabián Martínez dice que invitemos a Agüita Amarga, Eric y Eder. Saludos a ambos desde redacción. ¿Cómo ves? Saludos Fabián, saludos líder. Fabián, ven por nosotros, vámonos por Agüita Amarga, que ya cae, ya cae, ya hace falta. Y saludos para el Kung Fu León. Seguimos en las naciones del encuentro, se pelea fuerte el esférico. Viene el equipo de Linfonavit, le bota pesado, pero ahí. El ratón Flores despeja. Toma el balón, el cancerbero Emanuel González. ¿Te acuerdas que te preguntaba que hace mucho el Infona no llegaba a la final? Sí. Nos acaban de mencionar que hace 29 años, Infonavit Coatzintla quedó campeón del torneo de barrios, nos dice Mata Marisol. Si más no recuerdo, creo que fue con el profesor Mariano Franco, por ahí que me corregan el dato. No quiero equivocarme, pero quiero, si pueden corregir el dato de quién fue, el de este campeón de este equipo de Linfonavit Coatzintla. A ver, Mata Marisol, si pudieras por favor apoyarnos y comentarnos en algún comentario más o menos de quién era el que traía en ese equipo y qué jugadores estaban para poder llevarles a todos ustedes esta pequeña duda. Infracción por parte del equipo de Linfonavit Coatzintla. David El Pollo Pérez cae al césped. Alfredo de la Fuente marca la falta y vendrá de nuevo un balón parado para el equipo nacional pre. Victoria Vázquez nos dice saludos a Elma, pero Vicky, por favor, acomódate y disfruta de esta transmisión porque esos saludos no los vamos a hacer. Saludos para Vicky y para su amiga Elma, que me está agarrando un poco en retenido. Viene el balón, viene el balón a favor del equipo de nacional pre. El silbante, el perro de la Fuente, señala el paso reglamentario para la barrera. Se perfilan varios jugadores. El son Hernández figura ahí. Edgar Montpulich. ¿Quién va a pegar el árbitro? Y viene el ratón Flores, pero el disparo. Tiro de esquina. La desvió la barrera. Fue el Pollo Pérez, perdón, por aquí, fue el Pollo Pérez, quien hizo tiro a gol. La defensa del equipo fue un árbitro a Cintla, despejó. Y viene el tiro de esquina a favor del nacional pre. Bien hecho de ranza, tendrá el tiro centro. A primer poste despeja el Sergio Gallardo Robiño. Montpulich recupera el balón. Va pasando fuerte el equipo del nacional pre. Balón a Juan Eduardo Castro. Esta se pierde si llega a su perfil zurdo. Manda el tiro centro con el despeje inoportuno. Un despeje inoportuno. El tercero, Emanuel González, desvía hacia tiro de esquina. Ahora es momento de nacional. La nacional está encima del equipo del infonavit, Cua Cintla, que no ha podido lograr hacerse del esférico y generar jugadas de peligro. Viene el remate. Pareció una infracción. Dice juega. Viene de nueva cuenta el nacional pre. Toma el esférico, el cáncer vero de Emanuel González. Hay una infracción por parte del equipo del nacional pre. De nueva cuenta toca la cabaña el equipo que viste de azul y negro. Eric Landa. Saludos para José Reyes, hasta Chicago, para Tony Antoni. Saludos para Sinaí, para Martín Rodríguez, Dorita. Saludos para Alfredo Almora, que acaba de ser campeón de goleo del torneo de la HLiga Municipal Petrolera. ¿De qué equipo? Nada más y nada menos que de nuestro equipo Landez Camilla. Se los apuntaste, Eric. Se los apuntaste. Legales, legales, campeón de goleo. Treinta y tantos goles. Perfecto. Perfecto. Las acciones del encuentro. Nos comentan que creo que fue el mono Salas y la tosa. Los hermanos Salas por parte de Infonavit Coachingla, que jugaban en ese equipo. Ah, perfecto. Ya después era la tosa. Mariano Franco y Felipe Torres Ulibarri dirigían a la Infona. Ah, fíjate, no estábamos tan perdidos de vez en cuando. Sí, saludos para Néstor Aldana, desde Ciudad del Carmen. Viene Edwin Betancur, el Colombia, se pierde, es Colombia, se trepa la moto. Ante la marca de Yuyo Aldana se ve mucho la diferencia, pero Yuyo no le saca. Y el balón para el equipo Infonavit Coachingla. En aquel entonces, la final, se la ganaron la colonia Hidalgo, en 1992. Y más no recuerdo del señor Abarca, la colonia Miguel Hidalgo. Viene Edwin Betancur. Ya viste por qué te digo que me impresionas por todo lo que sabes, Edwin. La verdad. Vamos a tirar los de juegos. Recupera Eduardo Castro, el Choco, el desborde. Se recompone la defensa de Infonavit Coachingla. El machín, Misael Reyes. Esa es la verdad que se es del balón. Sigue el Infonavit Coachingla, un trazo largo, pero corta ahí el cara Orozco. Falta por parte del equipo de Nacional del Pre. Balón a tierra para el equipo del Infonavit. Balón de movimiento, Misael Reyes, el machín. Trazo largo para Chabela. Ante la marca del Buche. Cristian Hernández, perreando fuerte el esférico. Van Pulis también lo va a apoyar. La Chabela busca, busca sacar algo. Pero le cayeron los ladrones y se viene el abordaje. El equipo de Nacional. El Pollo Pérez peleando con Mario Buret. Sergio Gallardo. Falta sobre el equipo en Guanavit. Ahí el Pollo Pérez le dejó un recuerdo a Robiño Gallardo. Erick Landa viviendo una infracción a favor del equipo Infonavit Coachingla. Una oportunidad clave que tiene el equipo de Infonavit Coachingla. Esperemos que la puedan aprovechar. Digo, si es que quieren concretar y quedar campeones de este torneo. De lo contrario, podemos irnos a la largue y después a los penales. Viene el disparo, viene el centro. ¡Gol! ¡Gol de Infona! Te lo acabo de decir, Eder. Te lo acabo de decir que tenían que aprovechar esta jugada. Y el equipo de Infonavit Coachingla comienza ganando este partido. Uno por cero ante la escuadra de Nacional. Así es, Erick. Centro de Sergio Gallardo. Que el jugador Miguel González recentra. Para que este a su vez le pone un bombón. Le pone el balón en la mano a su compañero número 99. Y este manda el balón al fondo de las redes. Y hace el uno por cero. Y este partido se pone cada vez más bueno, Eder. Porque vamos a ver un cierre del segundo tiempo impresionante. Donde los equipos, o bien Infonavit se puede ir para arriba a buscar el otro. O irse para abajo a defender. A esperar que Nacional no la note. El abordaje. Viene el abordaje de Infona. Viene de nuevo a cuenta de Infonavit Coachingla. Nada. Y se juegue. Juegue. Viene el despeje por parte de Edwin Betancourt. Balón largo. Parecía falta. Sigue la jugada. Recupera el balón el equipo de Infonavit Coachingla. Mandamos el micrófono a Javier Marín que está en la cancha. Javier, te escuchamos. Señoras y señores, ya lo gana el Infonavit Coachingla. Sefi Plan tuvo que llegar una pelota detenida. Y como se había manejado ya en toda la fase de grupos. Tuvo que aparecer un cabezazo de Miguel González para recentrar y que entrara un jugador completamente solo y empujara la pelota. Es lo que Infonavit había estado mostrando durante la fase de grupos. El juego aéreo. Ahí era donde iba a ser factor y así lo fue con ese cabezazo que terminan empujando. Así cayó el primer gol del Infonavit Coachingla. Estamos completamente en vivo en el estadio Heriberto Jara Corona. En este encuentro va a ingresar al terreno de juego Martín Barra, hombre importante que tiene ya experiencia en el nivel profesional de corta edad. Pero con lo que necesita el equipo de la Nacional, si es que quiere emparejar el partido en cuanto antes, ya que rondamos el minuto 27 de tiempo extraoficial. El encuentro está ahí. El nerviosismo se siente tanto en la banca del Infonavit como en la banca de la Nacional. Y es que, bueno, esto está cardíaco como se ha venido manejando todo este encuentro. Era cuestión de minutos para que cayera el primer gol y veremos cuál es el desenlace, si la Nacional logra emparejar esto y mandar a la largue. Recordar a la gente que en caso de empate nos vamos a un tiempo extra. Ahí está el ratón despejando Eduardo El Choco, la pone abajo para donde está Cristian Elbuch Hernández, que va a buscar al hombre en ataque. Ya la dejan para Castro, que la baja bien. Se hace pelotas ahí con Edson Hernández. Desde el final de cuentas la pelota sigue siendo para el equipo de la Nacional, que de espaldas al arco intenta construir Iván Monputlich. Edgar Monputlich cambiando de juego hacia donde el camiseta 21. Intenta ahí con Julio García, que le mete la carrocería, le roba bien la esférica. Parecía falta, el árbitro dice que no hay nada. Ahí hace una buena jugada personal y allá va el Infona con todo. A buscar el segundo, sentenciar el encuentro. Ahí ya se frena, mete el freno de mano el camiseta número 99. La deja en zona de recuperación para el Machín. Este viene con Robinho Gallardo otra vez para el Machín. Camiseta 15, metiendo el pelotazo, buscando a Miguel González, que tiene dos hombres ahí a la marca. Y es Cristian Elbuch Hernández el que sale avante de ese duelo y logra negociar el saque de meta. Señores, gracias por seguir esta transmisión a través de su dispositivo móvil. Ahí está la señal de Alfredo Mandy de la Fuente, que indica que es momento de la hidratación. Gracias a toda la gente que está siguiendo esta transmisión. No olvides darle, me encanta, me gusta compartir. Y mañana no se pierde también el impreso deportivo extremo. Hoy el periódico de la opinión más detallado estará saliendo lo que ha sucedido esta tarde. ¿Dónde? Fuerza 16 se coronó en la categoría femenil. El equipo de Gaviotas, Poiría Martínez, se llevó el título de la Sub-20. Y hoy el equipo de Infonavit, Coatzintas de Fiplan, lo está ganando 1 por 0. Aunque, señores, a esto todavía le falta mucho tiempo. Y aquí está, aquí está el nerviosismo puro. Yo que estoy a nivel de cancha, yo que estoy aquí en medio de ambas bancas. Bueno, se siente el ambiente ya característico de este torneo de los barrios. El mejor torneo de colonias de la zona norte. Una tradición, una de lo mejor, de lo mejor que hay aquí. Hoy dos colonias importantes en la ciudad de Puerto Rica. La nacional, que bueno, metió gran cantidad de gente. Y el Infonavit de Coatzintla, que prácticamente se echó a la espalda a todo el municipio de Coatzintecco. Y hoy está a menos de 25 minutos de coronarse campeón de esta edición del torneo de los barrios. Caballero fue el que terminó empujando ese balón al fondo del arco. Después de una buena jugada, un buen centro que remató González. Y entró ahí solo para cometer el 1 por 0. Regreso contigo, Eder Rodolfo Flores. ¿Qué tal estás? No necesitas nada. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Eso. No necesitas nada ahí. Algo amargo. Yo sé, la nueva joya. La nueva joya, la nueva adquisición. El nuevo contrato. Ahí está, desquitando, desquitando el sueldo. Eder Rodolfo Flores. También le quiero mandar un saludo a todo el departamento de Multimedios, que se está rifando al 100. Yo me despido, a ver si en un momento más vuelvo aquí con ustedes. No se olviden compartir y comentar. Yajana ya me está quitando el micrófono. Nos vemos en un rato más. Gracias por el enlace allá adentro, en el terreno de juego. Pues bueno, estamos en el minuto de hidratación. 1 por 0 gana el equipo del Infonavit Coatzintla. Cuando viene un movimiento netamente ofensivo. Sale Edwin Betancur en Colombia. Cede su lugar a Martín Barra. El equipo de Nacional Pre busca con todo emparejar el marcador. Y manda al terreno de juego a Martín Barra, Erick Landa. ¿Qué tal, Eder? Regresamos ya después de escuchar a nuestro buen amigo Marín desde el campo de juego. ¿Cómo va ese partido? Saludos para nuestros amigos del Infonavit, para Juanito y también para BermRBM. Un saludo para todos ustedes, para Pati y las personas que nos sintonizan a través de este partido. Bien, el tiro de esquina a favor del equipo de Nacional del Pre. Damián Santiago buscó, buscó, buscó y rescató el tiro de esquina. Manda toda la carne al asador el equipo de la Nacional del Pre. Viene a cobrar el esférico Edson Hernández. Viene el centro del corazón del área del Infonavit con el remate. El ratón Flores empanando el balón por un costado. Eduardo Castro de una cuarta al tiro de esquina. Remata el Pollo Pérez. La tiene fácil el portero Emanuel González. Cuando de repente vemos que cae ahí un jugador del Infonavit Coatzintla. Alfredo de la Fuente dice, altos, quietos todos. Y que ingresen las asistencias, Erick Landa. Marcador, uno por cero, favor Infonavit Coatzintla contra Nacional del Pre. Aproximadamente en el minuto 32 del segundo tiempo. Faltan 13 minutos más lo que agrega el árbitro. La Nacional tiene que irse con todo estos últimos 15 minutos. Si quiere mandar a la larga y o meter dos goles más para quedar campeón de este torneo. Y que el Infona ya no anote. Tan solo el cambio ofensivo que hizo el equipo del Nacional. Y va a mandar a otro ofensivo, Erick Landa. Vemos que está allá en la línea de banda. A tres, el Zapo Cortés. Alista su ingreso al terreno de juego. El Zapo Cortés con el número 0-2 en la espalda. Realmente, pues los directores técnicos saben qué onda, ¿verdad? Pero yo el Zapo, para mí, él tendría que haber estado jugando desde hace ya un rato. Inclusive desde el inicio. Viene balón largo para el equipo de Erick. El Infonavit. Recupera a Quixen Hernández del Buche, de la marca. No evita que salga de banda. Viene el saque para el Infonavit. El Infona. Viene a cobrar el jugador número 6 por parte del equipo del Infonavit. Julio García. Se deje de Sergio Gallardo. Robinho. La Chabela busca el balón. Robinho de nueva cuenta. Le sale ahí. Le muerde a Vampulic. Le mete la infracción. Le mete la mano. Y viene una falta para favor del equipo del Infonavit. La recordemos, Periglanda, que así cayó el gol que tiene hasta el momento de ventaja al equipo de Quixen Teco. Así es. El primer gol del equipo del Infonavit cayó precisamente a base de un balón parado. Una jugada abierta a primer poste. El cual recentra para aprovechar y estando sin marca el delantero del Infonavit para notar el primer gol. Saludos para Alfredo García de parte de Alexander García. Y saludos para Marín de parte de Ángel Jonathan Rosas Cantón. El famoso taco. El taco del fraccionamiento La Florida. Como mencionamos, Eric. Ya la Nacional se va a jugar todo por el todo. Sabe que no tiene mañana. Y manda al terreno de juego a Andrés Elsepo Cortés. Quien entró por Cristian Hernández el buche. El equipo del Infonavit Quixen se prepara para tirar este balón. Está con todo. Es Robiño quien va a ejercer este tiro. Se prepara Robiño. La barrera se está adelantando poco a poco. Robiño se perfila. Va a tirar y tira. Jugada fabricada. Diez por Lanzadón del Portero. Lanzadón del Portero que ataja y evita el segundo gol de Infonavit Quixen. Esas jugadas que se ensayan y que se entrenan durante la semana. Así es, Sergio Gallardo sorprendió. A propios extraños. Todo el mundo pensábamos que iba a tirar a gol. Pero se dio el balón a su compañero número cuatro, Francisco García. Quien solo sacó el disparo. Pero bien, Simón Chávez en la portería. Cuando él cobró la jugada yo creí que se había equivocado. El que había lanzado un tirititito. Pero no. Era jugada fabricada. Viene de nuevo a cuenta Simón Chávez saliendo. Viene el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Infonavit! El segundo gol del Infonavit está llegando. Para poder coronarse como campeón aún faltando tiempo. El equipo de Infonavit se impone dos por cero ante el equipo de la Nacional. después de una después de una tajada, una salida de Eric Chávez Misael Reyes toma el esférico pero saca el disparo pero no contaba con que Mario Buret con el número 70 creo fue quien hizo el gol, el número 70 Eric Landa fue quien hizo el gol y pone el dos goles procedo Eder, el gol llegó de la misma manera que el primero, en una jugada abierta recentro, tira y gol así es Eric Landa efectivamente el sonido local corrobora Eric Landa, Mario Buret manda el balón al fondo de las redes y pone el segundo en la frente para el equipo nacional toma el balón al Zapo Cortés Echon Hernández, pierde perdía el balón, ahí viene se va a ganar la tarjeta amarilla Miguel González una falta sobre Echon Hernández pero ahí recriminó recriminó la acción Mario Buret con el número 70 de la espalda fue quien desvía el esférico y pone el dos por cero y viene otro cambio de la colonia nacional sale Van Pulis y entra Aldo Johansen el Kiko Aldo Johansen va al terreno de juego por parte del equipo nacional el pre Saludos para Daniel Aram Víctor Vázquez Luis Garel Félix Olivares Angie Bautista y el árbitro dice que es saque de meta después de una jugada en la que se peleaba ahí dentro del área chica el equipo de nacional de un cabezazo la manda para afuera el equipo de Infona va ganando dos por cero en este en esta final del torneo de barrios que nos encontramos desde el coloso de la parcela 14 y escuchamos el graderío Eric Landa la porra del Infonavit ya ya se está poniendo la corona de campeón y aún no acaba el tiempo reglamentario de juego por ahí nos piden los comentarios le voy a comentar a la producción cuando viene el abordaje el equipo de Infonavit tiro de esquina por parte de nacional el pre David el pollo Pérez al abordaje viene a cubar el tiro de esquina Andrés el zapo cortés la nacional se llega se niega a morir se llega se niega a morir la nacional sigue sigue viene pasa balón de largo y saque de meta a favor del equipo Infonavit cuatimpla gracias a Carmen SG quien hace la observación que en el campeonato de 92 también jugó Raúl Aldana papá siendo campeón con el equipo Infonavit cuatimpla y ahora su hijo el Yuyo está cerca de coronarse campeón en el torneo de los barrios de la opinión vaya dato y no la gente está con todo el fútbol vaya no y la gente está con todo participativa en las transmisiones un saludo para todos los que nos están apoyando viendo y comentando así es el equipo del Infonavit cuatimpla busca sellar ya está victoria por ahí Fernando Zamora con el 48 presionaba ya está por acabar el encuentro por ahí vemos a Melitón Hernández ya haciendo coraje y todo que ya quería que acabe el partido cuando vemos ahí en el terreno de juego ahí en la listo para el cambio Fabián Perales el Peralitros con el 87 en la espalda Eder estamos aproximadamente cerca de llegar al minuto 40 si no es que ya estamos en el 40 esperando ya nada más los 5 minutos que faltan más lo que agrega el árbitro el marcador se encuentra 2 por 0 a favor del equipo de Infonavit camioneros así es viene recuperado el equipo de Nacional Edson Hernández buscando buscando hacer daño el equipo de Nacional Misael Reyes el Machín recupera el equipo de Infonavit pelea fuerte y vemos cómo se hacen de palabras el ratón se tiran manotazos el ratón Flores y Miguel González llega al grado de la fuente el Mandy en medio de dos romperos prácticamente y llega a poner paz así es un poquito de choque que nunca falta en un partido no una un pequeño lleguecito y todo pero bueno ahí estamos no pasa no pasa mayores el árbitro dice juegue juegue y dejen de estarse tocando cuando viene otro cambio por parte del equipo Infonavit va a entrar Fabián Perales con el número 811 sale Jonathan Chávez la Chabela que dio un partidazo este delantero del equipo Infonavit Coatzintla ingresa Peralitros Fabián Perales cambio defensivo así es ya se va ya se va cerrar ahí sigue tirando sigue tirando manotazos ahí Miguel González ahora se manoteó con Luis Orozco recupera el balón el equipo de Infona Peralitros Fabián Perales balón largo sobre Miguel González recupera Zamora recibe un patadón por parte de allá de Edson Hernández y el freno de la fuente marca la infracción recta final del encuentro Eric Landa ahí vemos a Edgar a Edgar ah no a la auxiliar DT de reemplazo que da indicaciones del parado y se viene se viene cerca el Infona puede matar el gol que remata el gol una vez más los agarraron comiendo gol del Infonavit Miguel González aprovecha un error de la defensa de Nacional en el pre y clava el tercero en la frente trasposar al marcador opinión Eric Landa oye te voy a decir algo nosotros jugamos al fútbol por amor por deporte ellos que están aquí también lo hacen con un sentido un fin económico no entiendo por qué si saben que este tipo de partidos te tienes que parar al balón no lo hacen si el defensa de la defensa de Nacional se para frente al balón no cobra pero que hicieron los madrugaron de nuevo de nuevo al abordaje el equipo del Infona viene otro cambio por parte del equipo comanda Edgar Melitón Hernández está en la línea imaginaria Alexis Dorasco con el número 12 se prepara para ingresar al terreno de juego Alexis Dorasco prácticamente ya se encuentra resuelto este este partido Eric Landa 3 por 0 gana el equipo de Juanavit Pachimla cual ha dado por Miguel González y no es piche así es un partido bueno un resultado más que merecido creo yo a pesar de todo el equipo de la Nacional jamás bajó los brazos jamás estuvo yendo hacia el frente pero no se le dieron los resultados esto es así es el fútbol y pues en estos momentos el equipo de Nacional está cayendo 3 por 0 ante el equipo de Juanavit así es cuando recibe atención médica jugador del equipo de Juanavit Pachimla ese que saldrá de cambio está calambrado ya son las señales de la batalla ya no puede más Julio García y sea de su lugar a Alexis Dorasco 3 por 0 el marcador la opinión 2021 Eric Landa viene Sergio Gallardo Robiño Ángel Flores en la marca del ratón pierde el esférico y regala un tiro de esquina tiro de esquina a favor del equipo Juanavit Juan Cintla se le da cuenta va al abordaje Mario Buret con el número 70 de la espalda busca sellar finiquitar este encuentro saludos para el tío Mohamed Lavara de parte de Ramírez Carlos viene con el tiro centro Sergio Gallardo saca el tiro recupera el balón Simón Chávez Eric Chávez sale con el zapo Cortés la nacional quiere seguir con vida recupera el balón nacional comete la infracción a favor del equipo de Juanavit Juan Cintla Fernando Zamora es quien recibe esa falta y vemos Eric en el terreno de juego se empiezan a calamar los jugadores por ahí vemos a Misael Reyes el machín ya resintiendo las huellas de esta batalla así es Eder y bueno ya estoy completamente afónico de gritar estos goles del infonavit Juan Cintla este dicen saludos para el juego Corajes muchas gracias Noé Rodríguez Marín saludos saludos un abrazo a todos que es un honor estar narrando aquí acompañado de Eder en la culminación de este partido de esta edición 2021 del torneo de los barrios más unidos que nunca y el árbitro Misael Reyes el machín cede su lugar al jugador número 23 Marco Hernández ingresa a la cancha Marco Hernández con número 23 el machín como mencionamos Eric se veía calambrado esa es la huella de la batalla una dura batalla épica entre Juan Abit Coatzintla y el nacional y el árbitro tenemos campeón tenemos campeón Eric Granda así es campeón campeón de la edición 2021 Infonavit Coatzintla para todos ustedes esta transmisión fue de parte de la opinión de Poza Rica así es ya acaba concluye el partido de la gran final de la categoría libre Infonavit Coatzintla vence 3 por 0 al equipo nacional del pre sin duda un resultado bastante notivo a pesar de que fueron 3 goles de ventaja de diferencia el equipo de la nacional nunca bajó los brazos Eric Landa hay que reconocer esa garra y entrega por parte del equipo azul y negro pero bueno hoy no duerme Infonavit Coatzintla hoy no duerme Coatzintla no duermes tú Eric Landa así es así es Eder nos vamos nos vamos a celebrar con el Infonavit Coatzintla hasta camioneros este triunfo este camionato 29 años después Eder yo soy oriundo del Infonavit camioneros este triunfo lo siento pero hasta este momento lo quise decir la verdad que honor y que orgullo que orgullo gracias a usted me hacía raro americanista la verdad muchas felicidades no solo la gente del Infonavit no solo el equipo sino también a la porra que cada partido apoyó estuvo presente la convivencia en todos los sentidos muchas felicidades bueno ahora Eric vendrá la premiación como mencionamos previamente primero se premiará la categoría sub 20 al equipo Infonavit Camionas como campeón y al equipo de Lázaro Carreras como subcampeón cuando vemos que están preparando el baño para mojar a Melitón ahí vemos ahí que llega Maremoto ya llega ya y lo bañan le tocó el baño a Melitón Hernández con esa agua helada prácticamente le vaciaron hasta el hielo y todo el rollo cuando ya siguen los festejos en la grada por parte del equipo Infonavit Camionas vemos que la gente que venía a apoyar al Nacional se va retirando pero bueno debe irse con un sabor de boca muy bueno Eric porque su equipo equipo agarrido y el equipo de la Nacional dejó todo dentro del terreno de juego así es Eder así es un gran equipo el equipo de la Nacional la verdad nada que reprocharles se partieron se la partieron jugando en el terreno de juego desafortunadamente el equipo de Infonavit culminó culminó más las jugadas que tenía que culminar y pues bueno así es el fútbol así es el fútbol se corona campeón Infonavit Coatzintla de mano de Edgar Melitón y sus jugadores vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que nos acompañaron en este en esta edición de Barrios 2021 Bimbo si lo que quieres es ser un excelente emprendedor Bimbo te está buscando para poder poner un negocio de expendio de pan frío novedades Artur extenso surtido en bisutería juguetería venta de mayoría y menudeo visítanos en Plaza 52 Automotriz Azuara servicio de mecánica y eléctrico en general diagnóstico por computadora mantenimiento preventivo y correctivo en la colonia 27 de septiembre Bachiller Esposa Rica y Universidad de la Huasteca Veracruzana institución educativa con una excelente calidad de enseñanza a la vanguardia de todo cambio Mariscos El Pirata sabor calidad y frescura de cada uno de nuestros platillos que nos hacen ver los preferidos hamburguesas búfalo una tradición de Poza Rica ubicado en la avenida Puebla Restaurante Nacú Algo tiene Nacú que junto al fogón y el metate los visitantes alimentan su alma reconocido como el mejor restaurante de comida regional del estado de Veracruz Distribuidora Zárate ubicados en la central de Abastos y en la mina Panadería tan pequeños pan de calidad y bolillos siempre calientito Foilam extenso surtido en material eléctrico e iluminación Amortiguadores y suspensión Raigosa Visita Nostemulevar Lázaro Cárdenas 703 Renovadora de llantas Lima Únicos en Poza Rica renovando llantas con experiencia de 50 años Cefi Plan Secretaría de Finanzas y Planeación Sección 30 y Ayuntamiento de Poza Rica Esos fueron nuestros patrocinadores de esta edición de Barrios del 2021 Muchas felicidades a Linfona por haber concretado este campeonato en esta edición de Barrios ganándole 3 por 0 al equipo de la nacional 2021 de Locos Crucesur campeón Atlas campeón y ahora el Infona después de 29 años así es así es y bueno señoras y señores vamos a culminar esta transmisión para poder pasar a la premiación en unos instantes comenzará la ceremonia de premiación muchísimas gracias a nombre de mi compañero Eder de nuestro compañero Farid Joel Yajana un servidor Eric Landa y todos los que nos acompañan compañeros trabajadores del periódico La Opinión les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión y en esta edición de Barrios es un gusto haber estado para todos ustedes y llevarles esta transmisión muchas gracias y hasta luego de Barrios de Barrios de Barrios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.